No recuerdo nada más, nada más quedó en mi mente En los sabores de aquellos besos, ya los ojo y con mi boca, ya los ojo y con mi boca Llanan las noches de placer, son recuerdos nada más, en mi mente no provocan En su primer amor, si no lo porejero, callé en la cama y partí Fue un cigarrillo olvidado, fue un cigarrillo olvidado Al volveré a un cenicero, me lo conviene consumir Fue un cigarrillo olvidado, fue un cigarrillo olvidado Al volveré a un cenicero, me lo conviene consumir ¡Suscríbete al canal!